La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AMSE, Constituyentes MX, Red Cívica MX y la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Pandemia y Nuevos Paradigmas en la Función Pública y Electoral, editado por la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y coordinado por el doctor Audiel Hipólito Durán y la maestra Gema Morales Martínez. Para dar inicio a este evento, realizado como parte de las actividades del primer Congreso de Mujeres Políticas 2021, celebrado en el marco del Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Doctora Roselvi del Carmen Domínguez Zarevalo, autora y prologuista de la obra, así como actual vicepresidenta de la AMSE. Maestra María de Lourdes Rosas Moya, comentarista de la obra y presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Asimismo, nos acompañan la maestra María del Mar Trejo Pérez, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, y presidenta de la AMSE. Asimismo, también como integrantes del presidio, pero por motivos de sana distancia, se encuentran en el público, nos acompañan el doctor Horacio Sosa Dorles, director general del Instituto Universitario de Yucatán, casa editorialista de la obra. De igual manera, nos acompañan el magistrado Fernando Javier Bolio Vález, presidente del Tribunal Electoral de Yucatán. Así como las presentadoras de la obra, doctora Rocío Quintal López, profesora e investigadora de esta máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán, y consejera electoral del INE en Yucatán. De igual manera, nos acompañan la maestra Cintia Ciclali Díaz Fuentes, consejera electoral del Instituto Electoral de Guerrero, autora del capítulo, El uso de las tecnologías en tiempo de pandemia, una vía para irrumpir en la vida privada de las mujeres. Una vez presentados a quienes conforman el presidium, también agradecemos la presencia de la maestra Beatriz Rangel Juárez, secretaria general de la AMSE. Del mismo modo, me gustaría aprovechar este espacio para agradecer a cada una de las magistradas y consejeras electorales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, y desde luego Yucatán, que colaboraron en el contenido de esta obra al plasmar las diversas situaciones y perspectivas que durante la pandemia se fueron presentando en cada una de sus entidades federativas. Agradecemos la anfitronía de la Universidad Autónoma de Yucatán, sede de este evento, y a todas y todos los presentes a quienes les reiteramos la más cordial bienvenida. Ahora daremos inicio a la parte de presentación del libro en la que nuestras autoras, comentaristas y el comentarista de lujo, nos compartirán su reseña, opinión e impresión sobre la obra. Es por ello que de manera respetuosa, iniciando con la dinámica, cedo el uso de la voz a la doctora Roselvi del Carmen Domínguez Arevalo, autora, prologuista y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AMSE, para que nos brinde una reseña. Muy buenas noches, tengan todas y todos, ahí me escuchan. Muchas gracias, maestra Alicia del Pilar Lugo Medina. Gracias, presidenta, por tan excelsa recibimiento y por hacer posible esta presentación de esta obra. Y bueno, a todas y todos los que nos acompañan, les hacemos saber que las cuatro formamos parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales y aquí mismo nos acompañan de diversos estados. Muchas gracias por estar aquí. Saludo al magistrado Fernando Bolio Vález, presidente del tribunal, y por supuesto al doctor Horacio. Muchas gracias. Un gracias porLugos. Gracias. Pues bien, estamos en el año pasado, en el 2020, a mediados de 2020, cuando se tuvieron que suspender algunas actividades Y al inicio no sabíamos a bien cómo íbamos a desarrollar nuestro trabajo. Y bueno, teníamos que preparar todo lo necesario para el proceso electoral que estaba venidero. En esa pausa y luego cuando comenzamos a utilizar las tecnologías y que además estábamos encerradas, no nada más con las labores del hogar, sino ya aprendimos a cocinar y a hacer muchísimas cosas, nos dimos cuenta que todo estaba muy extraño, todo se sentía muy raro, había por supuesto zozobra, había incertidumbre porque estábamos viendo que desafortunadamente gente estaba muriendo. Y ahí fue donde me di cuenta que cada que sucede un acontecimiento de esta naturaleza que sacude a toda la humanidad, se tiene que dejar un legado para las futuras generaciones. Y es así como hablé con la mesa directiva, con la presidenta María del Mar Trejo y la secretaria general, acerca de que era un deber de la AMSE dejar un legado para la posteridad, pero que fuera más allá de las vivencias que como consejeras electorales estábamos teniendo. Que pudiera ser un documento que cualquier funcionario o servidora pública pudiera abrir, incluso evidentemente hombres, para ver cómo sorteamos toda esta adversidad, cómo aprendimos nuevas cosas, que todo ello que parecía totalmente imposible o impensable, ahora era una realidad. ¿Cuántas veces se había abordado la temática de sesionar en línea o sesionar a distancia? Y pues los abogados, las abogadas te decían que eso no podía ser jurídicamente. Y se hizo una realidad. Las notificaciones electrónicas, la firma electrónica, bueno, todo esto que aprendimos a hacer, se dio sin duda un salto cuántico. ¿Qué quiere decir? Evolucionamos. Y eso es lo que debe quedar. El aprendizaje de que aún en la adversidad, de todo lo malo se deben de obtener cosas positivas. Y que pues avanzamos, evolucionamos y ahora hacemos muchas dinámicas, ahora hemos aprendido la utilización de las tecnologías y sin duda este documento, esperamos que no, que en 100 años sea un referente para todas las personas. Mi agradecimiento a cada una de las asociadas que hicieron posible esta obra, a la conformación de esta obra, que por cierto, por la situación meteorológica, se ha retardado, pero que está a punto de llegar y las tendremos físicamente. Que colaboraron 12 mujeres AMSE para realizar sus artículos, las visiones que cada una tenía y de esta manera se conforma con distintas temáticas o cómo se aborda las habilidades que tuvieron que aprender. Y bueno, evidentemente a mis compañeras de la mesa directiva, a María del Mar, a Beatriz y también a Gemma Nayeli. Ella fue consejera del Ople de Querétaro, pero es una mujer que tiene una expertise muy grande en los temas editoriales, no nada más de libros, sino revistas y muchos documentos que ha concretado. Pues ella presidió el comité editorial de esta obra y fue la encargada de hacer las revisiones y hacer los requerimientos. La convocatoria evidentemente se abrió a todas las asociadas y bueno, contestamos 12 mujeres para conformarlo. Sin duda, la ayuda invaluable del Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco y el Instituto Universitario de Yucatán, por hacer las revisiones, por hacer, por proporcionarnos estos permisos de ISBN que avalan este documento. Y sin duda, a nuestra querida presidenta del Ople de Chihuahua, Claudia Arlet Espino, que materialmente hizo posible la edición del libro al hacer la impresión del mismo. Y bueno, ha quedado así, gracias a todos ellos, a todas ellas, que el mundo podrá ir tomando nota de nuestros avances y la forma en que ahora debemos trabajar, siempre de manera holística y colaborativa. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctora, y a continuación, cedemos el uso de la voz a la maestra María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para que nos comparta sus comentarios e impresiones de la obra. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Tengo doble... Doble... Bien, pues... Me invitó María del Mar Trejo, mi querida amiga, compañera, consejera y presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales de las entidades de los estados, a presentar este libro con otras personas. Y bueno, desde que leí el título, pensé en lo oportuno que era escribir sobre lo que recientemente en este proceso electoral hemos experimentado. Y la palabra experimentar parece riesgosa cuando se pone en práctica en un contexto electoral en el cual todo debe ser plenamente medido, probado y comprobado. Pero la pandemia nos vino a mover todas nuestras pruebas y mediciones, nos obligó a meter protocolos en cada proceso y de acuerdo a los colores del semáforo, apretar o liberar las medidas. Todos los procesos electorales en sí tienen retos. Ha sido un reto, desde luego, las candidaturas independientes, la reelección, la paridad, pero sin lugar a dudas hemos vivido un proceso electoral desafiante como nunca. Y me parece que salimos con la necesidad casi catarsis de liberación de recuerdos que tenemos para dejarlos precisamente impresos. Lo primero que me vino a la mente fue la palabra resiliencia, esa capacidad para superar circunstancias difíciles, la flexibilidad y la capacidad para adaptarnos a nuevos escenarios, sin duda, hemos salido avante y fortalecidas. Les felicito y me congratulo leerles y sentirme identificada en esta obra de doce maravillosas mujeres. Marta Alicia Hernández pone sobre la mesa lo importante que es contar con un acompañamiento profesional para la Defensoría ante actos de violencia política en razón de género. Y me parece interesante esa visión que expone cuando reducimos a las mujeres a un grupo vulnerable como si ser mujer per se es una característica de vulnerabilidad. Cuando no es la mujer vulnerable por ser mujer, lo es cuando desde el exterior a ella se le coloca en esa posición por el contexto agresivo, opresor en el que intenta desenvolverse. Por tanto, no le permite actuar en igualdad de circunstancias. Marta Alicia nos ilustra el caso de Rosa Pérez como ejemplo de una defensoría eficaz por su carácter de pública, gratuita, especializada e imparcial, siendo estos requisitos indispensables para llevar a buen fin un proceso de defensa. Sandra López y Cintia Citlaly Díaz, con diferentes matices, nos cuentan la oportunidad de utilizar las plataformas tecnológicas en los institutos electorales del Estado de México y el Estado de Guerrero. Y lo que puede ser una ventaja también se vuelve un desafío cuando las mujeres lograron salir del ámbito privado para incorporarse al mundo de lo público y luego regresar a lo privado y desde ahí salir al mundo laboral. María de los Ángeles Quintero nos comparte la tabla de equivalencias utilizada por el Instituto de Tamaulipas como herramienta objetiva de medición del sesgo de género por bloque de competitividad en las postulaciones de las candidaturas. Me parece que este ensayo abre una gama de experiencias en cada instituto que tuvo que ingeniarse para que de acuerdo a sus normas, a sus lineamientos, determinara la herramienta indicada para cuidar los sesgos en los que se podía desvirtuar la competitividad. Me pareció un tema original y muy poco compartido y muy poco analizado. Tania Celina Vázquez comparte la importancia que han tenido las recientes reformas de paridad en todo y las encaminadas a prevenir, sancionar, erradicar la violencia política en razón de género. Avances indiscutibles y sustanciales. Sin embargo, resalta Tania la resistencia de las instituciones políticas, quienes bajo el amparo de sus facultades de autorregulación, ha sido necesario exigir el cumplimiento de las nuevas normas a través de la judicialización ante los tribunales competentes. Sobre esto también hace mención Claudia Arlet Espino, al estudiar la brecha de desigualdad y barreras para las mujeres en la función electoral, el largo camino de la indominia para alcanzar la paridad, pasando por las cuotas, por las juanitas, y tanto camino maltrecho reconocido, reconociendo que son los partidos políticos quienes tienen la primera mano para impulsar y fortalecer la participación y representación de las mujeres. Roselvi Domínguez nos comparte la experiencia en Tabasco al aprobar medidas favorables para la representación de los pueblos indígenas sin consulta previa. Debido a que la pandemia del virus COVID-19 se cruzó en el camino e impidió el desahogo de la misma, no obstante, al ser una acción favorable y no generar afectación alguna a los derechos de los pueblos indígenas, los tribunales coincidieron en la medida correcta aplicada por el Instituto de Tabasco. Gema Morales, a través del análisis de datos, muestra cómo la pandemia ha incrementado la brecha de género y lo indispensable que se vuelve no quitar el dedo del renglón y continuar implementando todas las acciones afirmativas necesarias que reduzcan a cero esta brecha. Eva Barrientos, la magistrada de la tercera sala regional, nos comparte cómo, a causa de las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del virus COVID-19, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implementó mecanismos digitales para no paralizar la acción judicial, compartiéndonos casos concretos que dan cuenta de la gran experiencia de la sala, especialmente en casos que tienen que ver con la protección de los derechos políticos de la población indígena y la necesidad de difundir las medidas para que se vayan conociendo en ese sector de la población. María Guadalupe González, desde su experiencia como consejera electoral y desde su propia vivencia y compromiso sororo, nos hace un llamado a la reflexión sobre las prácticas que como mujeres nos separan para reconstruirnos y para llegarnos de mejores prácticas que nos unan y hallan en el camino a más mujeres. Me parece que es una reflexión que debemos hacernos todas nosotras que hemos andado por caminos, algunos caminos más fáciles, otros caminos más complejos, pero que estamos en espacios privilegiados donde podemos abrir brecha y facilitar el camino a otras mujeres. Para finalizar, quisiera decirles que bueno, hay momentos trascendentales que marcan un antes y un después en la humanidad. El nacimiento de Cristo, la Segunda Guerra Mundial, la caída del Muro de Berlín, el 11 de septiembre de 2002, el temblor de la Ciudad de México en el 85, sin duda para la humanidad, la pandemia 2020 marcará un antes y un después y esta colección de ensayos los encuentro oportunos como un punto de inflexión de momentos que se presentaron en este proceso electoral, un ejemplo de resiliencia y una ruptura a paradigmas que se tenían como inquebrantables. Les agradezco mucho la invitación para comentar esta obra y felicito la iniciativa que tuvieron para materializarla. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, estimada consejera presidenta. Y ahora, para continuar con la dinámica, les solicitaría de manera respetuosa tanto a la maestra María de Lourdes y a la doctora Roselvi que ocupen un lugar entre el público e invito a pasar al presidium al doctor Horacio Sosa Dorles y a la doctora Rocío Quintal López. Por el momento, vamos a ceder el uso de la voz inicialmente al doctor Horacio Sosa Dorles. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Saludo afectuosamente a la maestra María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Yucatán. A la maestra Alicia de Pilar Lugo Medina, consejera electoral y presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto de Participación Ciudadana de Yucatán. A la maestra María del Mar Trejo Pérez, consejera electoral y presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC. A la doctora Roselvi del Carmen Domínguez Arevalo, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC. A la doctora Rocío Quintal López, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, consejera electoral del INE en Yucatán. A la maestra Cintia Citlal de Díaz Fuentes, consejera electoral del Instituto Electoral de Guerrero. Y a don Fernando Javier Bolio Vález, presidente del Tribunal Electoral de Yucatán. Muchas gracias a todos. A nombre del Instituto Universitario de Yucatán, para mí es un gusto poder venir a comentar esta obra, la cual es una obra extraordinaria. Y permítanme comentarles lo siguiente. Pandemia y nuevos paradigmas en la función pública y electoral. Es una obra que retrata el verdadero contexto de la violencia política contra las mujeres en la zona de género. Y es contundente, precisando la situación actual, los pendientes importantes y urgentes en esta materia. Y los retos que quedan por superar, que quedan por superar. Celebro esta agrupación de ensayos, donde el lector conocerá diferentes casos y cómo se gestionaron, solucionaron y encontraron mejoras para la mujer en su desempeño en la función pública y electoral. La obra nos muestra de entrada el caso de Rosa Pérez Pérez, ciudadana y mujer indígena, que compitió y resultó electa presidenta municipal de San Pedro Chenaló, en Chiapas. Y de cómo fue obligada y presionada hasta el punto de solicitar licencia irrevocable para ser despojada de su puesto y este puesto ser ocupado por un hombre. El caso describe la violencia de la que fue objeto Rosa. Esta violencia que alcanza a familiares, amigos y compañeros de ella, hasta el punto de amenazas contra sus propias vidas. Sin duda, una triste realidad que ni ahora ni en el futuro tiene cabida en nuestra sociedad. Rosa finalmente recuperó el cargo de presidenta municipal como resultado de juicios y de la participación de las instituciones en la materia, sin embargo, perdió buena parte de su mandato. La participación interinstitucional y su resultado son el marco de referencia para otros de los ensayos. De cómo las alianzas interinstitucionales en la armonización del marco legal normativo con enfoque de género resultan en casos de éxito. De tal forma que por reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, México es el primer país en América Latina y del Caribe en garantizar que la mitad de los cargos de los tres niveles de gobierno, poderes de la Unión y organismos autónomos sean ocupados por mujeres. El avance en la lucha contra la violencia política contra las mujeres en razón de género y esta compilación de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, ACE, resaltan de igual forma los avances en algunas entidades federativas. Tal es el caso del Estado de Tamaulipas, en donde los datos cuantitativos reflejan cómo del proceso comercial de 2012-2013 la legislatura correspondiente estuvo integrada por 24 hombres y 12 mujeres. Y derivados de las reformas y acciones, estrategias y diversas gestiones dan como resultado que para el proceso electoral 2018-2019 la legislatura correspondiente quedará integrada por 19 hombres y 17 mujeres. Estos datos estos datos ahondados a la parte cualitativa son contundentes e impactan en la brecha respectiva. Destacan en este mismo sentido la integración de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán toda vez que la vía para la integración paritaria y en el marco de las reformas a las leyes y del desempeño de la mujer dentro de estos órganos electorales reflejan datos en tendencia franca a la paridad. En terceros escenarios las acciones de las consejeras estatales electorales han superado entre otros retos los impactos globales y nacionales de la pandemia por todos conocida y enmarca el desempeño para la implementación de estrategias que derivaron de diferentes circunstancias características y magnitudes anteponiendo el interés público y llevar adelante las disposiciones en materia electoral de tal forma que el uso de sesiones virtuales para reuniones de trabajo de tecnologías de la información en tiempos de pandemia de la justicia electoral digital en casos de violencia política contra las mujeres indígenas en razón de género superando las circunstancias que nuestra topografía nacional presenta en materia de accesos a redes de internet no fueron obstáculo para seguir adelante. Respetada concurrencia pandemia y nuevos paradigmas en la función pública y electoral enfatiza la continuidad para salvar la brecha histórica de género los derechos humanos de la mujer política la desigualdad y las barreras para las mujeres en la función electoral para que cada día la voluntad y justicia llegue hasta las mujeres indígenas en Tabasco en Chiapas en Oaxaca y en todo México lamentable es que personas elegidas por el voto ciudadano en diputaciones utilicen la confianza otorgada para atacar a sus compañeras de maneras incorrectas cito el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres es y ha sido uno de los derechos que más trabajo les ha costado acceder pandemia y nuevos paradigmas en la función pública y electoral para sus lectores será enriquecedor y formativo en esta asignatura en la que todas y todos somos parte muchas gracias gracias doctor por su excelente participación y ahora antes de continuar me permito dar la bienvenida del magistrado Javier Armando Valdés Morales del Tribunal Electoral del Estado ahora continuando invitamos a pasar el presidio al magistrado Fernando Javier Golio Valdés presidente del Tribunal Electoral de Yucatán perdón muy buenas noches en primer lugar se le agradece y reconoce en el sistema electoral mexicano a la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales Asociación Civil AMEC a todas y cada una de sus asociadas y que en este momento se encuentran representadas muy dignamente por la consejera María del Mar Trejo Pérez así como a todos y todas quienes con su esfuerzo y dedicación han contribuido para materializar este trabajo la historia de la humanidad nos ha enseñado que de manera excepcional cuando cuando el ser humano enfrenta retos determinantes para su supervivencia o para solucionar problemas fundamentales que han afectado su desarrollo exitoso el empeño aplicado a la búsqueda de soluciones suele controvertir el problema en el descubrimiento de un nuevo conocimiento científico o solución que implica un avance de la misma dimensión de la problemática enfrentada así en el siglo XV cuando los imperios orientales en guerra contra lo que hemos llamado occidente interrumpieron el comercio que se practicaba en la antigua ruta de la seda Europa exaneó estos lujos y productos como las especias que condimentaban los platillos que se habían aficionado sus élites sociales por lo que en su búsqueda de una nueva ruta hacia lo que llamaban las indias orientales los viajes de Colón y otros aventureros que se le precedieron propiciaron el encuentro de lo que hoy llamaron el nuevo mundo y que independientemente de su visión eurocentrista de la época contribuyeron no sin graves sismos sociales a conocer el mundo en toda su dimensión por añadidura resultó que la tierra si es redonda como ya lo avizoraban otros científicos de la época esta pandemia que hoy vivimos y que nos ha trastornado la convivencia la socialización así como el juego y aprendo gregario de las niñas y los niños que son nuestro tesoro más preciado pero también la interacción de jóvenes y adultos han puesto a la economía y a la convivencia social en general frente a un grave dilema producimos para atender las necesidades del mercado o nos confinamos para proteger la salud grave dilema del siglo XXI que pocos imaginaron en la víspera de la crisis la actividad de los organismos electorales administrativos o jurisdiccionales no ha sido la excepción al fenómeno que todos estamos viviendo por lo que nos hemos visto obligados a rediseñar nuestra actividad profesional y de servicio a la comunidad para coadyuvar el ejercicio de la democracia representativa en los marcos de nuestras normas convencionales constitucionales y legales las soluciones que las tecnologías de la información y comunicación nos han brindado yo siempre he apostado a la situación relacionada con las urnas electrónicas y con el voto electrónico realmente para nosotros ahorita eso se visoró exactamente aproximadamente si la memoria no nos falla 2003, 2004 conectados de la república que fueron verdaderamente relevantes y que destinaron sus recursos para hacer las cosas puedo mencionar San Luis Potosí Coahuila el Estado de México y diferentes otros pero en ese 2012 Yucatán no se quedó atrás adquirimos las primeras urnas electorales de aquella como nos decían las personas eran los de la fórmula con las que el presidente Obama ganó eran el mismo portafolio el mismo software y todo y desde esa época se han visionado y se han visto como la tecnología ha imperado y ha ido de la mano del derecho electoral como nosotros hemos tenido que superar y no es por nada pero no porque yo lo diga ni porque seamos yucatecos pero gracias a Dios como nos han llamado en muchas ocasiones Yucatán ha sido un laboratorio de personas que han contribuido en el derecho electoral y hemos salido adelante en muchísimas circunstancias y entre otros recursos novedosos parecen haber llegado para quedarse independientemente de que se supere la pandemia porque nos ha permitido redescubrir alternativas interesantes que si bien ya eran en lo fundamental conocidas no habían alcanzado la determinancia que hoy tienen para contribuir al alcance eficiente y eficaz de nuestros objetivos y metas institucionales La incógnita contempla varios temas de notable complejidad ¿Cómo podremos rediseñar este nuevo esquema aprovechando las últimas experiencias como la actividad en línea y otras soluciones novedosas que independientemente de la pandemia podemos implementar No omitimos anotar que el rediseño de nuestras actividades incorporando las experiencias técnicas positivas del funcionamiento en el contexto de la pandemia podrían requerir actualizaciones en el marco constitucional legal y reglamentario no solamente en nuestra materia sustantiva sino quizá en la normativa contextual como es el caso del derecho laboral el derecho a la salud y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos así como otras materias concomitantes al respecto procederé a mencionar que el libro titulado Pandemia y nuevos paradigmas de la función pública y electoral es una obra del esfuerzo de quienes han participado en su realización consta de un prólogo presentación 12 capítulos cuya autoría recae en 12 mujeres que trabajan en el ámbito del derecho electoral mexicano y que así mismo han desarrollado un excelente estudio para la realización de este libro en el derecho electoral como en el que he tenido el privilegio y la fortuna de desarrollar la conducción de mi carrera y que ha sido mi vida en mi calidad de consejero presidente del entonces IPEPAC tuvimos la oportunidad en esos 12 años ver básicamente esa necesidad tan grande que tenían las mujeres candidatas precandidatas presidentas municipales que se acercaban directamente a la autoridad pero era otro el marco jurídico para denostarnos y decirnos con valentía lo que enfrentaban en su partido en sus municipios como cuando se pusieron las bases de la fiscalización a través del IPEP cuando en un momento determinado la responsable de las cuestiones económicas era el candidato o la candidata y que el partido le decía firma todos los cheques que te estoy entregando esa mujer que se sentía sola tenía que recurrir a alguien y afortunadamente recurría a la autoridad que ella sentía en ese momento la confianza como nosotros podíamos ayudar a estas personas que valentemente expusieron su casa sus conocimientos y muchas cosas que tuvieron ellos en el momento de los procesos electorales pero esas mujeres con su valentía pusieron la base de lo que hoy podemos llegar a lo que nosotros estamos viendo y en lo que nosotros estamos viendo no ha sido fácil y realmente aquí sí cabe básicamente decir una cosa una real admiración para ellas que fueron como lo he señalado anteriormente ocupando esos cargos públicos con toda esa valentía a pesar de todo a pesar de la familia porque también tienen problemas familiares entonces todo esto que nosotros tenemos pues ahorita al final en esa transición que hemos tenido tenemos la oportunidad y el privilegio de tener estas leyes en diversas ocasiones como magistrado presidente del tribunal electoral del estado de yucatán he tenido la oportunidad de participar en la transformación de la evolución jurídica del marco constitucional y normativo de las leyes electorales vigentes en la república mexicana las cuales nos dan legalidad legitimidad constitucionalidad y la posibilidad de contar con autoridades tanto federales estatales y municipales que nos permiten tener y ejercer una gobernabilidad en pleno ejercicio de la democracia en todos sus campos en palabras de la consejera María del Mar Trejo Pérez la pandemia ha puesto a prueba en nuestro sistema electoral mexicano al enfrentar el reto de no afectar la salud pública con un alto riesgo de vulnerabilidad por diversas disposiciones legales imprescindibles como la de los que los votantes sufragan en centros de votación de modo presencial en un mismo día o bien como apunta la magistrada Eva Barrientos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha optado por nuevas estrategias de comunicación a fin de resolver los conflictos que se susciten en materia electoral en particular ha implementado diversas medidas a fin de garantizar los derechos político-electorales de las mujeres indígenas víctimas de la violencia política de género en ese sentido nuestro tribunal en la medida de sus posibilidades ha realizado lo propio con la creación en su momento de un protocolo sanitario para el cuidado del personal utilizó la fórmula home office así como otras alternativas en el desempeño de su actividad es así que esta obra integrada en el libro pandemia y nuevos paradigmas en la función pública y electoral es una oportunidad de replantearnos nuevas formas de desarrollar nuestras actividades bajo una perspectiva que abarque el uso de las tecnologías para realizar nuestras sesiones virtuales de manera complementaria a las que tengan ocasión de efectuarse de manera presencial incluyendo eventos en los cuales se dé la participación desde distintos puntos de la geografía nacional e internacional con las ventajas de ahorro de tiempo y recursos económicos e inclusive disminuyendo los riesgos sanitarios así como las eventualidades y costos materiales que los desplazamientos territoriales implican sin dejar de lado cada uno de los temas que tan magistralmente han desarrollado las mujeres en esta obra que gracias a la fructificación de su participación activa y del esfuerzo que han llevado en la defensa de sus derechos ahora tenemos la oportunidad de aprovechar las alternativas tecnológicas para potenciar y hacer más productivo nuestros eventos en el ejercicio de la función pública en el camino que hemos andado en el derecho electoral mexicano se han puesto las primeras piedras de los nuevos paradigmas con visión hacia el futuro que permitan construir un sólido puente entre la ciudadanía y las autoridades electorales para beneficio de toda la República Mexicana muchas gracias señores agradecemos la intervención del magistrado Fernando Bolio y ahora nos permitimos a solicitar de una manera respetuosa que nos acompañe en el presidium la maestra Cintia Ciclali Díaz Fuentes consejera electoral del Instituto Electoral de Guerrero y autora del capítulo titulado el uso de las tecnologías en tiempo de pandemia una vía para irrumpir en la vida privada de las mujeres adelante maestra muy buenas tardes a todas y a todos agradezco la invitación a participar el día de hoy a la consejera María del Mar Trejo Pérez así como también a la consejera Roselvi Domínguez Arevalo presidente y vicepresidenta de nuestra querida Asociación Mexicana de Consejeras y ex consejeras de la República agradezco también al Instituto Electoral del Estado de Yucatán a cargo de la consejera Marilú muchísimas gracias por el recibimiento y por tan cálida bienvenida que siempre nos hace sentir como en casa estar de visita en esta entidad antes de comentarles el artículo lo que escribí quiero manifestarles también un saludo de quienes integramos el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero escribí un poco sobre este esta oportunidad yo quise tener una visión desde una perspectiva un poco más amigable la pandemia en diciembre de 2019 inicia en China pero es declarada ya pandemia mundial como todos lo sabemos en marzo de 2020 desde ahí empiezan a suceder en cascada muchísimas muchísimas cosas empieza estas reglas del distanciamiento social estas reglas de los niños regresan a casa de el trabajo desde casa y poco a poco estas medidas quiero decirlo sin tener esa intención empezaron a retornarnos me quiero enfocar en las mujeres porque quiero dar este este punto de vista en este artículo las mujeres regresamos a la vida privada esa vida privada de la cual nos ha costado mucho trabajo salir esa vida privada que a raíz de las luchas de quienes nos han antecedido nos han permitido estar en una vida pública estar ocupando espacios que anteriormente no teníamos la oportunidad de ocupar entonces la pandemia viene nuevamente a retornarnos a esta vida privada sin embargo las tecnologías de la información vienen a ser y lo digo de esa manera vienen a irrumpir este retorno a la vida privada de las mujeres porque de una manera violenta las tecnologías de la información abrieron una ventana de oportunidad para quienes regresábamos a la vida privada de la que nos costó tanto trabajo salir y abrió una amplia posibilidad para que pudiésemos continuar con nuestra vida pública pudimos utilizarlas como una vía para continuar con nuestras responsabilidades para que el hecho de que hiciéramos el home office y de que se nos negara la posibilidad de salir no fuera este un impedimento para continuar desempeñando nuestras actividades quiero en este artículo presentar una visión de una visión distinta a partir de que empieza este confinamiento las estadísticas de violencia familiar se incrementaron y empezamos a encontrar datos estadísticos alarmantes y preocupantes para las mujeres entonces yo quise a través de este artículo presentar una visión distinta de ok hubo muchas cosas malas pero también una perspectiva positiva desde cómo utilizamos estas tecnologías de la información finalmente hago una reflexión sobre todas las actividades que seguimos realizando nuestro trabajo nuestras responsabilidades y como les quiero citar un ejemplo se registró la reforma sobre violencia política en razón de género en abril de 2020 ya estábamos en pandemia sin embargo nos permitió el uso de las tecnologías de la información nos permitió realizar un análisis minucioso profundo de la implementación de esta reforma entonces es una visión sobre encontrar oportunidad donde pudiéramos tener quizá un escenario adverso pero que dentro de ese escenario adverso poder optimizar estos recursos y en este sentido hago una propuesta de que estas tecnologías de la información aún y cuando trascendamos la pandemia deben permanecer vigentes en nuestra vida diaria porque han representado una oportunidad para no quedarnos en la vida privada las mujeres y que aquellas que no habían tenido la oportunidad quizá de salir de casa a estudiar una carrera universitaria salir de casa para participar en foros para participar en conversatorias para poder exponer sus ideas las herramientas las tecnologías de la información se han vuelto una ventana de oportunidad y una invitación a verlo desde ese punto de vista entonces yo agradezco mucho la oportunidad que tuve para poder expresar esta visión desde mi experiencia desde lo que yo estaba viviendo y sobre todo encontrar oportunidad en escenarios tan adversos entonces muchísimas gracias y espero que también les permita ver una perspectiva distinta de lo que estamos viviendo muchísimas gracias muchas gracias maestra por los comentarios realizados y ahora cedemos el uso de la voz a la maestra María del Mar Trejo Pérez consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudad de Yucatán y presidente de la ANSE para dirigirnos su mensaje gracias muy buenas noches a todas y a todos hoy iniciamos las actividades de este congreso de mujeres políticas y quisimos iniciarlo en este salón del consejo universitario que es muy emblemático para Yucatán con este mural que vemos aquí al fondo donde está Felipe Carrillo Puerto quien tuvo una visión de la de la constitución donde las mujeres teníamos esos derechos de votar y ser votadas y gracias a esa interpretación que él tuvo y esa visión en Yucatán tuvimos a las primeras mujeres como ustedes saben en llegar a un cargo público a la primera regidora a las primeras diputadas locales y entonces creo que partiendo de esto podemos decir que presentar también este libro acerca de algo que es un parteaguas también como lo han mencionado quienes han pasado a dar su opinión sobre esta obra creo que nos permite ver el momento en el que estamos el momento que estamos viviendo y que tal vez puede ser que nunca lo volvamos a vivir esperemos que no porque realmente ha habido así como cosas buenas cosas difíciles en esta pandemia yo agradezco mucho a los que coordinaron la obra al maestro Audiel Hipólito Durán rector del Instituto Universitario de Puebla Campus Tabasco y al Consejero Electoral Gema Morales Martínez agradezco también a quienes nos acompañan ya todos pasaron aquí al presidio y nos pudieron expresar su opinión agradezco a la Presidenta Marilú que nos hizo todo este recorrido en los capítulos muy muy interesante al abogado Fernando Bolio Vález quien es el presidente de nuestro tribunal y nos ha dado también esta visión tan profunda de todas estas raíces y de todo lo que realmente estamos viviendo y hemos vivido en diferentes épocas para llegar acá de verdad agradezco a todas y a todos los que nos acompañan aquí a mi compañera Alicia consejera del Instituto Electoral que también pues se sumó a esta iniciativa y quiero reconocer que esta obra fue posible porque la consejera Roselvi hay que decirlo la concibió primero empezó y dijo hay que dejar esto plasmado estamos viviendo un momento histórico y que se quede en unas páginas y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales hizo pues este trabajo de coordinarse con autoridades de ver cómo lo logramos materializar y se logró de verdad para mí es una satisfacción que hoy las consejeras de diferentes entidades se encuentren con nosotros en Yucatán y que a pesar de todo lo meteorológico que hoy nos ha pues traído situaciones para llegar acá pero realmente estamos tenemos el aforo el aforo que tenemos ahorita está completo y vemos que es un aforo que no es normalmente el que tenemos en este salón y es precisamente como dice el título del libro por esta pandemia que estamos viviendo creo que tenemos que decir que los soples como bien ya se dijo tuvimos que acordar medidas para seguir trabajando desde casa de manera virtual y creo que hasta el día de hoy seguimos en esta en esta pandemia para nosotros como AMSE este es el primer evento presencial o que estamos haciendo híbrido virtual y presencial que hacemos desde que la pandemia comenzó entonces creo que es muy simbólico el hecho de estar presentando todas estas experiencias y que aún las estamos viviendo en este momento de verdad quiero agradecer quisiera abarcar todos los aspectos del uso de las tecnologías y de todo lo que habla el libro pero creo que sería bastante largo poder abarcar todo me permito también agradecer a quienes escribieron en la obra a Claudio Lede Espino como ya se dijo que gracias a ella fue también que podemos tener esta obra pues realmente impresa y que podremos hacerse las llegar a todos y cada uno tanto de manera electrónica como ahora se están manejando todas las las obras como también impresa se las haremos llegar por último solo decir que toda esta armonización de la legislación vigente las alianzas los convenios que hemos realizado son lo que nos ha permitido implementar acciones afirmativas y que acciones que hemos realizado en los distintos institutos y que se ven plasmadas a pesar de todo lo que se vivió de la pandemia de las situaciones complicadas creo que todas las consejeras electorales las magistradas electorales cada una de las mujeres desde su trinchera seguimos realizando todo lo que nos correspondía y lo que nos corresponde desde nuestros lugares de trabajo y creo que lo hacemos con esa convicción muchas mujeres hemos visto que en esta pandemia todo el tema que sabemos que nos mencionó por ejemplo Cintia de la doble triple jornada que siempre hemos analizado y que ha sido una situación que a veces nos dificulta el estar participando muchas veces en la vida pública o nos da ciertos límites creo que ahora se pudo también conjuntar como bien decía y podemos ir viendo qué fue lo positivo qué fue lo negativo y dónde podemos ir avanzando agradezco también la presencia ya aquí de nuestra compañera presidenta de la red cívica Laura Bringas gracias Laura por acompañarnos y pues de verdad a todos los que hoy estamos aquí pues decir que esta obra es para todas y para todos ojalá que todos la lean cuando se presenta un libro creo que lo más importante es que se nos quede esas ganas por leerlo por buscarlo y por realmente poder pues llegar a tenerlo en nuestras manos y decir este libro como bien mencionaron hay sucesos que se dan en la historia y este es uno de ellos el tema de la pandemia entonces creo que este libro va a ser histórico y lo podremos tener todas y todos para irlo consultando leyendo releyendo y ver todas estas anécdotas incluso me atrevo a decir aquí para las compañeras también que seguimos en AMSE el poder hacer una segunda o tercera edición porque realmente hay experiencias que seguimos viviendo el día de hoy y que pueden ser plasmadas en una segunda o tercera edición de este libro ojalá que sigamos avanzando y que nos permita pues poder seguir plasmando todas estas experiencias y que queden para la posteridad les agradezco mucho muy buenas noches y pues nada más al final pedirles si nos podemos tomar alguna foto con sana distancia por aquí les agradeceríamos mucho buenas noches y muchas gracias agradezco mucho la intervención de la maestra María del Mar Trejo y sin duda el día de hoy nos fue presentada una obra que resalta por condensar un cúmulo de conocimientos y experiencias obtenidas en el marco de esta pandemia por mujeres profesionales visionarias comprometidas y que con paso firme están abriendo la brecha para una participación más activa y respetada de las mujeres en la vida pública y política de nuestro país a todas y todos los asistentes les recordamos que a la entrada de esta sede encontrarán ejemplares del libro pandemia y nuevos paradigmas en la función pública y electoral sin más hemos concluido muchas gracias a todas y todos los presentes a nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales Constituyentes MX Red Cívica MX y la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una democracia incluyente agradecemos su valiosa asistencia y les deseamos muy buenas noches gracias por ver el video Gracias.